Cerrando el programa el día de hoy entonces... ¡El Pepo! ¡Buenas tardes, pasión, con las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba, pasión! Un saludo muy grande para toda la tribuna y para toda la gente que está en casa, papá! ¡Bien! Y Llanuján, Merenderos y Frontera, Ciudad Evita ¡Y toda la Argentina y América Latina, dicen! ¡Sigue, sigue, sigue! Un saludo muy grande para toda mi familia, papá! Toda la tribuna con las palmas Toda la tribuna con las palmas ¡Toda la tribuna con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Siempre para el barrio, Loco! ¡Y eso dice el Pepo! ¡Cumbia Pembosa! ¡Y eso para vos, Ramita! ¡Ando medio rengo, pero vengo! ¡Ja, ja! ¡Dice! ¡Y eso dice, dice, dice! ¡Oye acá en el baile! ¡Cómo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye acá en el baile! ¡Sí! ¡No nos importa nada! ¡Y arrancamos caravana! ¡Y encima pintó! ¡Ya está en el baile! ¡Ajá! ¡Oye! 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 Red descontrolados Y siempre vamos a cantar ¡Oye! 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 ¡Ven las palmas allá arriba! ¡Dale! 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 ¡Y dice! ¡Cumplias patosas! ¡Para la gente de la Oma, papá! ¡Como siempre! ¡Mánele un saludo, papá! ¡Sigue, tonto! ¡Sigue! Quiero mandar un saludo muy grande para Cristian y Ezequiel Son dos personas que me están ayudando muchísimo Cristian, gracias Gracias por todo, eh Y a toda la gente de la Fundación Y al que no levanta las manos No es peposo, papá Toda la tribuna con las palmas arriba Y dice Martín Cho Aunque no te pueda ver Ni te pueda tener Como antes ¿Cómo dices? Sabes que te extrañaré Que nunca olvidaré De lo que fuimos parte Y la salva, la salva Eso es la salva Marafal, marafal Y más arriba, arriba Cumbia, 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 cumbia ¡Qué polla! ¡Felic cumpleaños, Germán! ¡Para vos, Lucecita! ¡Para todo el cartel de Racing, loco! ¡Salió grande! ¡Ses tú! Y esto dice Peco Aunque no te pueda ver Ni te pueda tener Conmigo como antes Sabes que te extrañaré Que nunca olvidaré De lo que fuimos parte En el momento Lo que pasó Lo que pasó Ya pasó Ninguno es el mejor Fueron a capturarme Y esto dice Peco, te l'oco, te la juro Peco, te Anfield Peco, te Anfield Por acá va todo bien, ya no hay nada que hacer, camino como antes Pero que me banques el tiempo que esperes, a ver recompensarte Y ahora hace muy poco tiempo, en esta tristeza me toca vivir Sé que no será mi vida, pero si te tengo es más fácil seguir Escucha lo que te pido, quédate conmigo Y lo canta a pasión y en paz y que escobrice Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Yo te voy a hacer feliz Un saludo para Jair, sus hijos, para el bellaco, para la bellaca según como quieras decirle Para mi amigo, te quiero mucho Fanta Para Abus y para Nico también le mandamos saludos Para Máximo también, para la Fefa, para la Claudita, la Noe Y todos los pepollos con las palmas arriba Y esto dice el pepollos ¡Eso! Para la gente reproducciones, CERTV Muchas gracias Pablo Serantoni, Adrián Serantoni, todo CERTV, Alejandro Belser, Lisandro, Marcela, Gabi, Diego y toda la gente de pasión ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Para vos! ¡Loca! ¡Eso! ¡Qué cosa, qué cosa, la cumbia, qué cosa! ¡Pepo! ¡Que nos vengan a buscar! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Gracias amigos, jugo lobo! ¡Gracias amigos, para mi cuñado Juan! ¡Y mi hija, te amo hermanita! ¡Mulia, Paulina, Ramona y la Piti! ¡Mueva la patita, patita! ¡Y dice! ¡Loca hasta arriba que te haga, no te haga, la diva que ya no jugás! ¡Qué! 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 ¡Ebi, mi sisterinkeando, no te pasó cabida, tómatela de acá! ¡Que yo me voy para el baile con tu mejor amiga, me tengo que encontrar! ¡Gracias! ¡Que yo me voy para el baile que tu mejor amiga me dijo de arrancar! ¡Y los cantas pasiones, cobricios! ¡Dé! Te quiere matar, te quiere matar ¿Por qué? Porque a tu amiguita Me voy a arrancar Ella no da vueltas, mirálo como hiciste vos Por eso te digo Y dice Te quiere matar, te quiere matar ¿Por qué? Porque a tu amiguita Me voy a arrancar Ella no da vueltas, mirálo como hiciste vos Por eso te digo Andá Toda la tribuna con las manos bien arriba Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Señoras y señores, el aplauso ¡El pepo sí, papá! ¡Qué bueno! ¡Aplausos para toda esta banda! ¡Hola! ¿Qué haces Pepiño? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy contento de estar nuevamente en mi casa En casa Feliz y contento Feliz y contento, tratando de seguir adelante siempre Y esta noche nos vemos en la fiesta además de CSP Esta noche la reapertura de CSP de Luján Le mandamos un saludo muy grande a todos Esperemos que estén para ayudarnos Para... Vengan, vengan Si llueve vengan igual que la vamos a pasar bomba También Córdoba también Mirá como subía hoy Y mirá como está la tribuna acá ¿Viste? La tribuna ¿Viste qué paisanita le trajimos, don Pepo? ¡Ah, vamos! Esto es... All inclusive A mí nunca en cuatro años me trataron así, Pepo Bueno, sé que esta semana estuviste... ¿Qué, mi amor? Dejame mandar un saludo a la colonia Liebix Que en cualquier momento estamos por ahí Que mandaron de allá de Corrientes Un par de cosas No vamos a decir la marca, pero... Un par de regalitos Sí, sí, nos prometieron un par de regalos Así que le vamos a caer Obvio, obvio, obvio Obviamente Y esta semana El Pepo estuvo en una acción solidaria espectacular Porque estamos con el protagonista Que después vamos a presentar Contanos algo antes de ver la nota Nada, la verdad que Cuando uno puede Y... Y... Y la otra persona Lo necesita Siempre estamos para... Para apoyar Es más Sacando el tema de Tadeo del lado Acá está la gente del Merendero Sin Fronteras Que soy el padrino Y siempre tratamos de dar una mano también Y como lo hicimos con eso También lo hacemos con Tadeo Que... Hace muy poco tiempo No podía... Hacer nada Y hoy toca cumbia Toca el teclado Toca el teclado Tiene una banda Y bueno Mejor que lo vea la gente Vamos a ver la historia ¿Les parece? Vamos a conocer entonces La historia de Tadeo Que involucra al Pepo Y a todos los que hacemos pasión de sábado Vamos a compartirla Rengo, rengo Pero vengo Bueno, vamos a ir a conocer a Tadeo Vos sabés que Tadeo es fanático tuyo Vos sos el ídolo Y bueno Queremos realizar este sueño Y si vos nos ayudás Sería genial Sí, más vale Cuando me dijiste Te dije Vamos En cámara Con cámara Como sea Pero Vamos a A ver si podemos seguir ayudando Para que Tadeo se siga recuperando Bueno Acá estamos yendo A la casa de Tadeo Le vamos a dar una sorpresita A él y a Su familia Nos vamos a ir a visitar Por el hecho de que La música Le hizo muy bien A Tadeo Y a un par de chicos más Que Que van a estar ahí seguramente Así que vamos a ver si Tocamos un par de temas Charlamos un rato Y Le damos los regalitos A Tadeo Para que se haga hincha de rasio También Ya llegué al lugar Me dijeron que Abra la puerta Así que voy a ingresar Vos sos Tadeo ¿Qué hacés Tadeo? ¿Todo bien? Todo bien ¿Ranqui? Todo bien ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? ¿No sabés o más o menos? Más o menos Yo te digo Que ahora el Pepo está Por entrar Bueno ¿Está bien que venía? La Rengu Y mirá que viene Rengu y todo Que ayer me lesioné la rodilla No voy a poder tirar muchos pases Pero vamos a cantar algo ¿A agarrar el teclado? Vamos Contanos de qué se trata la miopatía De esta enfermedad La miopatía es debilidad en los músculos Y bueno Y depende de cada chico De la estimulación O también De cada grado que tiene la enfermedad Progresa O bueno Tiene algunos problemas ¿El progreso? Sí Un montón Porque verlo tocar Y verlo cómo se mueve Para todos lados Mirar a toda la gente Y encima cómo le gusta Sí, porque son un montón La música tiene mucho que ver Sí, un montón Un montón Lo estimula Sí, aparte la gente Porque la gente al conocer Lo que toca Todo lo que él hace La gente viene Lo saluda Le pregunta ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Y bueno Eso también es una parte De la estimulación Se mueve Como toca el piano Como puede mover esas manos Porque uno tiene que ver Que las manos No es el mismo movimiento Que tiene uno común Él tiene un problema Pero ver que la música Le haya generado Esas cosquillitas Que hace la música No importa Si la música Es cumbia villera o no Es la cumbia Es la música A él le gusta Y hoy traerlo A uno de los artistas Que le gusta Darlo feliz Y ya está Uno como padre Que más que uno quiere Me gusta poder dar una mano Porque yo también Pido una mano Siempre por mis problemas Y me dan una mano Así que está bueno Devolver la ayuda Que a uno le dan Devolverla de otra manera Y sobre todo En estos casos Donde vos me dijiste Que hace seis años No podíamos mover un dedo Y que hoy Esté tocando Música Es algo muy grosso ¿Entendés? Porque para ustedes Como padres Para él como hijo Como persona también Que pueda igualar Lo que cualquier persona Puede hacer ¿Entendés? Si bien él no tenía Las posibilidades Hoy las tiene Y va mejorando día a día Por lo que me dicen Los papas ustedes Así que Un plan Lindísimo Y que venga Pasión El 28 Creo que estamos En los años Que buen momento Bienvenido Por Dios Bienvenido Tadeo Bienvenido Tadeo 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 Y siempre hablamos De lo mismo De alguna u otra manera Veía recién la nota Y la felicidad Que tenés vos Pensaba en la historia Del Pepo Pensaba en la historia De cada persona Que nos mira a veces Que de repente Cuántas veces Y les presento Por supuesto a Clara Sergio Que son sus papás En cuantos momentos Habrán sentido Che, que pesado Que difícil Que momento Que se bajan los brazos Si hay que No, no, no Se pueden bajar los brazos ¿No, mami? No, nunca Nunca hay que bajar los brazos Porque de a poquito De a poquito Siempre hay algo Y también hay gente Que les gusta ayudar Y bueno Este es el momento Que más se disfruta Te veías recién emocionado vos Te veías muy emocionado Cuando veías Las imágenes de la nota Tu hijo ¿Qué te pasa con todo esto? Más allá de verlo feliz a él No, no, no Que uno Nos viene acompañando Hace 12 años Las peleas Bueno, no las conoces Hoy tenía oportunidad De estar acá en vivo Y hablar un poco De la música También de la música Pero que la música Es parte de esto ¿No? Que pueden curar cosas Que pueden solucionar Algunas cositas Que los padres A veces no podemos salir Pero no Los brazos no los bajamos Este es un león Este es un león No lo puedo bajar nunca No lo pueden bajar nunca Chicos, alguno de ustedes Es músico En la casa hay músicos El primero de la familia Está de O Está de O Y vos tocás Aparte de teclado ¿Dónde más? En torno ¿Y por qué querías tanto Una timbaleta? ¿Eh? ¿Por qué querías tanto Una timbaleta? A vos le prometiste Él le prometió Él le prometió Y acá, bueno El Pepo ahora La fue a buscar Justamente Porque se hizo posible Porque sabemos que El sueño de Tadeo Pedía una timbaleta También para la banda ¿No? ¿No? Pepo ¿Qué momento? ¿Qué lindo? Hasta Pepo y Pasión de Sábado Te hicieron posible la timbaleta Ahí está Vamos todavía Tadeo Vamos todavía Pepo Te venía emocionado también recién Sí, sí, sí ¿A dónde te traslada? ¿Con qué te conecta? Con un montón de necesidades Que yo también pasé En algún momento Y de que la música También me salvó a mí ¿Entendés? Por eso, claro Y me salva Todos los días Me salva Y me salva Y me salva Y no me canso de decir Que la música Es lo más lindo Que existe Porque es la Cuando uno puede expresar Lo que siente Más cuando uno Quizás escribe sus canciones Y se las brinda A un montón de gente La gente las adopta Y después las canta Y la música Es eso Es decir Y venir De un lado De la pantalla Al otro De un lado Del escenario Al otro Y bueno Y yo cuando fuimos El otro día Vi que los pibes De la banda Estaban tocando Con una timbaleta Chiquitita Y le dije Loco Le tenemos que regalar Una timbaleta Le tenemos que regalar Una timbaleta Y bueno Ahora vamos por el teclado Para Tadeo también Un tecladito nuevo Vamos todavía Vamos todavía Va a tocar Va a tocar ¿Te animás a tocar? ¿Ahora? ¿Sí? Ay, a mí te lo sé ¿Lo van a acomodar acá? Muy bien No sé si Lo van a trasladar A ver Venito Acomodate allá Con la banda Vas a ser parte De la banda Del Pepo Cerrando el programa Del día de hoy Nada La verdad que es un momento Hermoso que estamos viviendo Ahí se está acomodando Sí, se está acomodando todo Nosotros vamos a ir tomando Nuestro lugar Porque ya llegamos Al final también Mientras las imágenes Director Mostrá lo que tengas que mostrar Nosotros de alguna manera Felices también De compartir esto Porque hay un montón De Tadeos del otro lado Y la idea siempre es a través Y al Pepo también Que le pasa siempre Esta cosa de Sin darse cuenta ¿No? También Y a cada uno De los que está mirando También en la casa ¿No? Que a lo mejor tienen Un hijo Un familiar Alguien que nunca Hay que decir Se está bajo los brazos Siempre hay un recurso Y si la música Es ese recurso Para incluir Para aceptar Para mejorar La música cura Sana Alegra Y esto es lo que pasó Con Tadeo Y hoy Va a cumplir el sueño También de tocar Con semejante banda De su ídolo Total Y en el medio De tantas cosas feas Que vivimos en este mundo Tan difícil Bueno Ver esta historia de amor Una historia de seguir adelante De una familia Porque no es solamente Tadeo Su familia Su entorno Sus amigos ¿No? Y la esperanza Para el que está viendo también Total Que siempre se puede Siempre se puede Nunca hay que bajar los brazos Es posible Pero se puede Totalmente Y bueno Esta noche Todo este programa Como todos los abos Tenés la oportunidad De volver a revivirlo En la previa al baile Quedándote en casa con amigos A las 2 de la mañana La repe por la pantalla de América Y mañana a 10 y media entonces El universo de Lourdes No se lo pierdan Mañana bien temprano Para los más chiquitos Los veo esta noche En la inauguración En la gran fiesta de pasión En CCP de Luján Así que los espero Con el Pepo Y Damián Córdoba Espectacular Nosotros Los vamos a dejar De la mejor mano Con la voz del Pepo Y Tadeo en el teclado Pero antes de decirles Nuevamente gracias Gracias por acompañarnos Durante todos los sábados 6 horas Siempre firmes Y lo insisto Gracias a toda la gente Que viene a la tribuna Con sol Calor Frío 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana Que vienen a apoyar A sus artistas Es sumamente importante Porque se genera Todo lo que sale después Por la pantalla de América Que es este programa Tan pero tan lindo Que hacemos con el corazón El aplauso El aplauso es para todos ustedes Y continúan los aplausos Más fuerte Para recibir a Tadeo Y el Pepo Los queremos Gracias por estar En vivo Con las palmas arriba Dice Tadeo ¡Eso! ¡Vamos! Y las palmas arriba No nos importa nada Y arrancamos caravana Y encima pintó La carcajada ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy no hay falso asado Está la parrilla llena Dale arranca uno de seis pintas fiestas ¡Vamos! Como a todos lados Vamos redes controlados Y siempre vamos a cantar ¡Ja, ja, ja! Cumbia villera ¡Y las palmas arriba! ¡Y eso va a botadero, dale! ¡Y esto dice! Cumbia peposa Muchas gracias al Pulpo González Que me dio la remera Para Tadeo, papá Las manitas bien arriba Fuerte el aplauso Para Tadeo, papá ¡Vamos! 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 Bueno, y esto sigue así, papá Fiesta peposa en pasión Toda la tribuna con las palmas arriba Arriba, arriba Que no le caiga Y esto Esto dice ¡Vamos el peposo! ¡Viva! Cumbia peposa Un saludo muy grande Para Pabrito Y todos los músicos de la Madre Con esa caminata no precisa bailar Con esa caminata no precisa bailar Una vez esa cola de aquí para allá No muevas esa tuna que yo me pongo en No muevas esa tuna que después estás en él ¡Viva! ¡Viva! Y la palma allá arriba Y la palma allá arriba ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva mi tía Marta! ¡Viva! ¡Viva! Con esa caminata no precisa bailar Una vez esa cola de aquí para allá No muevas esa tuna que yo me pongo en No muevas esa tuna que despertas en él ¡Y lo cantan ustedes! ¡Viva! 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 No tengas ninguna duda ¡Viva! ¡Y las palmas arriba! Todo el barrio te vacuna ¡Viva! Todo el barrio te vacuna Un saludo muy grande para los viejos de Recoco ¡Viva! ¡Viva! La peposa La peposa Mas que a las pibas le transpira el lavabo ¡Y esto dice! ¡Dale, dale! Grupera, vosotros, no te recatas En los dos armas peleas también Y no haces ninguna, te vamos a comer A tu fiesta, vosotros, tenés nuevo apodo La tribuna te grita A tu fiesta, vosotros, tenés nuevo apodo La tribuna te grita Y la palma bien arriba, todo el mundo haciendo palmas En los dos armas peleas, en los dos armas peleas En los dos armas peleas, en los dos armas peleas Vos decís que sopiste, no hay nadie En los dos armas peleas, contigo no bailas Vos decís que sopiste, no hay nadie Con nadie la entregás Y con nadie la entregás Y con nadie la entregás ¡Saludos muy grandes para el Chapo del Libre! Próxima semana, San Luis, Mendoza y San Juan Hoy, por primera vez en el barrio El Tigre, en Parada 13 Aeropuerto de Giles, SCP de Luján Esperanto de Moreno El Chanchín, esta tiene un culo Culo pa' dos tangas ya tiene El lunes de las vías de atrás Y la llevan a Echeverría Y el lunes de Montegrafe Tu ropa dos tangas y en fiesta Baila cumbia nomás bien y se pone hermosa Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve la casa La cumbia que se vacila Para barrio